Gabriel, el capítulo 3 ¿de qué vamos a hablar hoy? Acuerdos patrimoniales se alivianos en el extranjero No sé si a ti te ha pasado es más, yo creo que todas las familias ahorita en el caso de Venezuela, pero eso está pasando en todas partes del mundo tienen familiares hijos, primos, fuera del país la situación venezolana por supuesto tiene unas características muy particulares pero con los aviones que tenemos con los barcos que tenemos, el mundo se quedó chiquito y estas relaciones se dan de manera tal que vas a tener documentos relaciones suscritas en otros estados ¿qué podemos hablar de estos acuerdos patrimoniales en el extranjero? Bueno, en primer lugar, hay que admitir que estos son asuntos muy poco tratados porque realmente se ven muy poco tienes dos cosas la primera capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero, un tema donde interviene el derecho internacional privado que te permite registrarlas en Venezuela para que surten efectos pero tienes otras instituciones que te permiten cumpliendo el criterio de nacionalidad de una de las personas celebrarlo ante el funcionario consular correspondiente ahora bien que el problema viene cuando cuando tú por ejemplo te consigues un régimen patrimonial meramente contractual es decir sometido exclusivamente a la libre autonomía de la voluntad de las partes frente a un sistema de leyes que te dice todo te dice no, mira esto es así esto es así esto es así pero ¿qué pasa cuando son las partes las que dicen no, mira esto es así? ahí es que viene este este problema mira y esto va a ayudar a desarrollar un poco lo que yo he venido diciendo de que el matrimonio independientemente de que no los venden que es bonito y las relaciones entre las partes los estados cuando te dicen que bueno tienen injerencia tienen el el orden público metido allí es una intención de 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 estar en tu casa en tu cama ¿en qué sentido? de que es una institución de control político en vez de dejar que las personas se casen como se quieran casar porque en definitiva yo creo que las sociedades pueden llegar a un nivel de madurez que puedan suscribir lo que tú quieras o que la norma sea lo suficientemente abierto para que no puedan decir esta estas desviaciones ¿por qué es importante esto de los acuerdos patrimoniales? y tú que decías que se conocía muy poco llegó una época que me llegaron muchos este ex ecuator me llegaron muchos ex ecuator de personas que bueno se casaron aquí en Venezuela y fueron a a intentar hacer vida en común principalmente en Miami y bueno estando allá las cosas no funcionó a lo mejor le funcionaba a uno y a otro no y bueno empezó todo esto de tienen que volverse a casar se casan aquí se casan allá y esto hay que tenerlo siempre presente independientemente de que les vaya bien o les vaya mal saber que esto existe y si las personas van a ir a vivir para afuera sepan vayan a donde sus abogados volvemos nuevamente esta la idea no es otra que la de atraer los temas atraer los temas que hablen con sus abogados y sus abogados nos preguntan a nosotros y hacemos aquí una charla bien interesante sobre la casuística que está pasando a ti te han tocado casos así de este cuaturn de separaciones de bienes de peleas de peleas de lo de siempre pero pero si me han tocado algunas consultas dicen pero que hago pero es que esto es así pero es que la ley dice esto ajá pero es que sí entonces rescatando un poco lo que decía es la intención de meterse en tu cama es un régimen de esclavitud que ya lo conversábamos en unos capítulos anteriores y es que es realmente eso el problema viene cuando chocan un sistema excesivo de leyes donde mira no si no está en la ley no sirve no lo entiendo no lo pienso frente a son las partes las que van a definir ahora la relación y sea incluso el gran problema de esto es que es la administración de esos bienes ¿quién los administra? ¿qué pasa si uno por ejemplo si hay una restricción de mira no yo te reconozco como único propietario ajá pero y el otro propietario que no se puede sustituir en ese para la defensa de su derecho es más existe la representación sin poder y tiene derechos directos mira bueno aquí lo que pasa es que en el caso venezolano a veces uno trata de plantearle cosas así a un juez y no lo entiende que queda por un registrador o un notario ¿no? porque me ha tocado casos de personas que se han casado sucesivamente tenían bienes aquí estamos hablando de los años 70 80 se fueron eran digamos extranjeros que vivían aquí en Venezuela luego se fueron a otros estados tienen otros nombres porque resulta que les cambiaron el nombre completo en los Estados Unidos y resulta que no tienen identidad aquí si no pueden vender te date cuenta como lejos de atender a la libertad de intercambio etcétera pueden surgir con ocasión al matrimonio porque definitivamente estamos hablando de matrimonio situaciones que te van a limitar en el ejercicio de otros derechos así es a propósito de eso ¿qué haría por ejemplo cualquier funcionario venezolano si viene un funcionario consular y le opone un documento este pacto civil de solidaridad que puede celebrarlo en extranjero mientras uno de ellos sea francés sí entonces ¿qué diría un notario o qué diría un juez o sea qué diría la jurisprudencia cuando viene un funcionario consular le dicen no mira pero es que ya va este pacto claro estamos hablando del funcionario consular que no forma parte no que no parte que no forma parte del pacto porque ellos tienen un tratamiento tienen un régimen distinto ¿no? pero un funcionario un ciudadano francés que aquí es la comunidad francesa es muy amplia y viene se enamora con una una venezolana están allá y luego quieren incluir esa relación aquí no lo van a entender no van a entender bueno pero aquí es así y no lo van a hacer me tocó una vez con un caso bien interesante cuando digo limítrofe es con con Colombia en la cual se habían casado aquí por el civil y luego se casan por la iglesia en Colombia pero tienen los efectos civiles en Colombia y allá no hay digamos técnicamente el divorcio sino que lo que hay es la cesación de los efectos civiles del matrimonio eclesiástico eso explicar ah bueno y eran en instancia como no era no era contencioso eran instancia administrativa es eso un execuator o hacemos una postilla la postilla es directa entonces había algo de la finalidad del acto y son cosas que quedan para para la casuística irlas estudiando pero ayudan a dibujar de mejor manera las situaciones que se están dando así es no y cobra importancia creo que una rama del derecho que a mí me gusta muchísimo que es el derecho internacional privado yo tengo muy buenos amigos de derecho internacional privado deberíamos hacer una charla de derecho internacional privado práctico en materia de matrimonio es importantísimo yo creo que los elementos de extranjería relevantes en estos casos son muchísimos y son demasiado comunes y van más allá por ejemplo no sé también en el caso mío yo tengo otra nacionalidad respecto de la venezuela siempre seré venezolano por el principio de nacionalidad efectiva pero a lo mejor pongamos que yo me case con alguien otro lado tengo un hijo fuera del país que no tenga nacionalidad venezolana la situación es totalmente distinta y hay que ver cuáles son las que aplican las consecuencias en esos casos eso es interesante ese conversatorio de derecho internacional privado bueno Gabriel vamos a hacer una tarea vamos a llamar y esto se lo vamos a pasar a nuestros profesores amigos de derecho internacional privado nos vemos chao